El Cardenal Silvio Enrique Y me dice, mire Máximo Yo quiero tener una reunión con algunos de ustedes Y yo lo cito Así era el Cardenal Yo lo cito, serían las 10 de la mañana A las 12 En el Oispao Bueno, yo me acuerdo que Y yo estaba Teniendo una reunión después Llegué vestido, como me ven Con teno azul, bien elegante Entonces Me dijo, mire Yo recibí una denuncia Que en Lonquén Hay un entierro de cadáveres Y yo quisiera Que fuera un grupo De personas de mi confianza A ver si esto es así ¿Y cuándo quiere que vamos? ¿Al tiro? Bueno, ¿y dónde está Lonquén? En primer lugar Mire, yo tengo auto y tengo todo Así que el auto está esperando Y parta Partimos de Lonquén Ahí Estuvimos Llegamos Una bolsa de volería Y dijeron En estos sonnos Aquí hay Un entierro de cadáveres Entonces ¿Y qué tenemos que hacer? No, aquí tenemos Palas, picos, asadón, etc. Y con este tenito A las 12 del día Con un calor tremendo Comenzamos a trabajar ahí Nada Después bajamos Al horno Y comenzamos A abrirle el horno Para abajo Y de repente Sale una calavera Y después Un hueso Después otro hueso Después otro hueso Yo creía Que me desmayaba Nunca en mi vida Había visto Una cosa semejante Entonces Me Ha sido un calor bárbaro Pero había un arbolito Entonces Me levanté Me fui A la sombra Ese arbolito Y me encontré Con el obispo Alvear Le dije Monseñor Yo me voy a desmayar Y él me dijo Máximo Yo también Entonces Quedimos aquí un rato Nos quedamos Y hicimos ahí Un aro Y después Volvimos Y comenzaron a salir Todos los No todos Pero parte importante Los huesos Y dijimos Bueno No cabe ninguna duda Que la denuncia Era verdadera Y entonces Ahí comenzamos ya A hacer la denuncia Al día siguiente Fuimos A la Corte Suprema Y en la Corte Suprema El presidente El presidente de la Corte Nos recibió pésimo Pésimo Estaba muy comprometido Con la Junta Y le contamos ¿Ustedes creen De que si en el jardín De la casa Ustedes Hacen un hoyo Y sale un hueso Es suficiente Para venir a molestar A la Corte Suprema? Yo le dije Señor No ese es el caso Y esta denuncia No es a usted Sino que es A la Corte Y yo quisiera Que usted la presentara A la Corte Entonces Le dijo A Monseñor Mire Monseñor Usted ha cometido Un error Pedirle la ayuda A Máximo Pacheco A Alejandro González Que fueron Ministro Y Subsecretario De Justicia Y Nosotros creemos De que Este ha sido Un error Pero Si insisten Voy a llevar La denuncia Al Pleno A la Corte Bueno Entonces Me fui Indignado Sobre todo Porque me habían humillado Y me había humillado El Presidente De la Corte Suprema Entonces Le dije A René Pica Que era El Secretario De la Corte Mira El Presidente Ha dicho esto Y Dicen que lo va a presentar A la Corte Así que En un par de horas más Yo te voy a llamar Para saber Que ha pasado Fui a mi oficina Triste Bien amargado Y entonces Como a la hora Me llamó Pica Y me dice Máximo Si El Presidente Quiere hablar contigo No le dije Yo no tengo nada Que hablar con el Presidente Absolutamente nada Quiero saber Que pasó No Me dice Que no te diga nada Que te venga René No quiero hablar Con el Presidente Bueno Me dije Pero Máximo Es el Presidente Y tú has hecho La presentación Bueno Yo me voy Voy para allá Fui Y entonces Me dijo Mire Lo presenté A la Corte Y la Corte Accede A que se comience La investigación Y que se haga La investigación De inmediato Muy bien Yo ni lo saludé Creo Ni leí la mano Y entonces Me fui a la oficina Pica Y me dice Mira Me han dicho esto Y que la denuncia Se va a hacer Al juzgado De De Lonquén Y entonces Yo quisiera saber Quién es el juez De Lonquén Para llamarlo Entonces Me lo comunicó Y era Había sido Estaba un juez Subrogante Que había sido Alumna mía Don Máximo Que gusto oírlo ¿En qué puedo servirlo? Le dije Me va a tener que servir Una cosa Muy difícil No Tratándose de usted Lo que usted quiera Bueno Le conté ¿Cómo? Y Me han mandado esto a mí Si yo soy juez Subrogante No sé Le dije Pero Usted tiene que recibirlo Bueno Bueno Me dijo Yo le informaré Pero lo haré Con la mejor buena voluntad Bueno Ahí comenzó el proceso ¿No? Y El ministro Después nombró El ministro en visita Y ahí comenzó Todo el proceso Que fue muy Muy difícil Muy largo Muy amargo Muy amargo Bueno Y después Se descubrió todo La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Que fue muy importante La verdad Gracias.